Esta en el segundo piso, no? Creo? Va a comprar, verdad? Si wey, creo que es en el segundo piso No, va a ser abajo Abajo Wey, no se pero Wey, cagate Porque voy a poner la cabecita esa y Nos salen los Los zombies oscuro Ya la encontré? Por que también ocupo? Para recargar wey, para recargar Está arriba wey, no? Aquí, aquí, aquí está, mira, aquí está abajo Listo Ahora sí que puedo ayudar, aquí no la marque Ahora sí pongo en la cabecita De alguna manera, está transmitiendo alguna señal? La malicita cosa acaba de pedir refuerzo Tengo que proteger el tanque ¿Esto es la cosa en dinero o qué? Que sabe Las piedras amarillas morales Está en diferentes costas, es el actorín La estación está bajo ataque La estación está bajo ataque Lo siento Lo siento, lo que quiero decir es que vienen más Lo siento, lo que quiero decir es que vienen más Que ellos están peleando por otro lado? Si wey, aquí tenemos que defender, aquí adentro de la casita esta Si wey, aquí tenemos que defender esa cosa, mira Ahí dice defender Si wey, aquí tenemos que defender esa cosa, mira Ahí dice defender ¿Dónde? Si la chingan los zombies Hostia La transferencia necesita un poco más de tiempo Voy a poner el super Era Quédate adentro del círculo ese Ahí vienen los perros, apara Sí, además no ha morido, no ha morido yo Aquí no ocupo recargar, ahora ve nomás Así dispararle Tomate como 800 millones ahí Si Recárgalo, yo te cubro, yo lo cubro Sí ¡Vamos! ... ya te haré No, CLAB Aquí quebraron al doble Tiene que ver Está ahí en nuestra pinche cabeza La knock Ahí está ahí, los mate Está ahí en nuestra pinche cabeza de aquí adentro No, ya se acabó, ¿cuánto falta? 8 segundos El Republic, mira ¿Qué es este disco? ¿Cuál, güey? El que está allá arriba Me gustan estos fusiles tácticos No sé, la primera vez La primera vez que juego yo esta cosa Ya es la tercera, güey, no Bueno, es bueno, sí, pero Es de hoy, pues, apenas hoy fue el primer día jugando Algo está allá arriba, ¿qué tal? Es una anomalía, güey O sea, como que te teletransporta, mira ¿Quién no? Ah, no No, es para pasar a otro nivel, ¿qué? Sefa, güey, no sé Por regular te dejas darle click ahí Ya apareció otra vez Síguela así, la verdad Debemos que ir a las estrellas, ¿no? Síguela, pinche Blueberry al dragón ¿La bola? Síguela, síguela, bolita ¿El otro vato? ¿El Blueberry se fue o qué? Síguela, síguela, síguela ¿A dónde va la bola? Síguela, síguela Ya lo vi, ya lo vi Ya se quedó la bola, ¿o qué? ¿Qué chido? ¿Y si lo disparamos? ¿Qué te pasa nada? Ya se va, ya se va ¿Qué es esa cosa? ¿Oye? La llorona, güey, oye Te da cristal de eso No mames, ¿qué va un peor? ¿Dónde está para hacer el... Aunque hay las armas? ¿Dónde está? No sé, güey Ya se desapareció, ¿no? ¿La bola? No, se fue a desaparecer Oh, aquí hay un arma gratis Ah, güey, güey Me la va a dar, anda ya A traer de dos Ahí está la bola Ya se fue, creo Oh, sí, ya se fue Tiene un montón de... de esas miradas Ah, pinche perro Ahora es que Oh, el perro, ¿eh? Armas, armas ¿Qué es esa cosa que aparece en el mapa? Mira Como un remolino, ¿no? O es esta cosa ¿Qué es esto? Es un trampolín, güey Cuando que brinca, no Ah, es la misióncita esa, ¿no? ¿O qué es? ¿Qué vamos? ¿Para allá? ¿Para dónde? ¿Cómo le vamos? Para el de este, mira Creo que la marque, ¿no? ¿Cuánta la anomalía que dice? La estrellita, pues, del mapa Buenas, tres ¿Qué vamos a hacer? Puebete el trampolín ese Para que te evite para caída Trampolín Así llegas bien rápido, güey ¿Qué está la boletina? Ah, no, no, no Aquí, güey Aquí, ¿dónde está? Este Ahorita le picamos ahí Ah, pues, es para el de este Yo ya activo esa madre Ah, aquí está para las armas, mira El One Punch El Pack-a-Punch Ahí está Este es el perrón Pack-a-punch, pack-a-punch ¿Cuál falta? El escudo aquí La Tumegula Ah, pero eso es con lo que Cuando matas zombies Sueltan cerebros y un cuadro Y debes que agarrarlos Ya me jodí, ya me acabé toda la feria Y con eso compras cosas Pero mira, si ves que tienes Cuando repites el cuadro grandote del control Te sale tres cosas El dinero Y los cerebros O no sé qué es eso Y luego la cajita, la última Ajá Con cada uno compras cosas diferentes Entonces aquí ponen Como aquí en el Pack-a-Punch Mira, dice que sale Sale Que es con dinero este de aquí Que te hace el arma chingona Ese güey se ocupa dinero Y luego la armadura creo que ocupa cerebro, ¿no? Mira, esta ocupa cajas, güey Cajas, yo tengo 120 cajas Ajá, ya Tiene tres niveles, eso depende Si te gusta la primera, la puedes comprar Y te da más armadura Y acá, ¿qué hace? O sea, así, este y Esta, la soda, las sodas también es dinero Ah, estos compran los seis Los, los, los E-Strikes y también es dinero Ah, no, con cajita, mira Voy a comprar un día Oh Pues vamos para allá Roca, mira Roca, mira Roca, está bien roca Chao No lo puedo ver La verdad Una bonita Y está Quality No, 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 no. ¿Por qué? Yo traigo dos, yo traigo las mismas. No, no, no. Le he tumbado a las rojas. Tenía granadas y todo, no tengo nada. No te creas, aquí está. Ah, este, güey. ¿Andamos a la estrellita? Dice que tenemos que guiar a algo allí, no sé. Y ahora hay venta de lumbre. Ah, prima. Ahí se trae escudo. Ya se están a quebrar, güey. Tomate. No, 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 no. No sé si. Ya se van a quebrar, güey. tu madre el dinero y todo te lo dan matando no por eso digo hay quien pues si, matar a todos los que ven si, matar a los que ven acá atrás ahora le ha matado a quien al compa por irse a solo aquí hay unos zombies mira muchos zombies aquí hay un robocot que maldito pero ya lo mataron una vez lo mataron pinche foto wey eh pues yo lo mate wey te robas las cosas wey pinche mariquilla no se no se no se no se no se no se pinche 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 como vale pinche pinche que v ALL mins Dondra datos vitales sobre el hétero oscuro y su impacto en la materia orgánica. Debe cruzar el plano dimensional en una pieza. Oh también tenas que proteger al porcito. Era por... Era por que se tiene encerrado ahí wey. Mestre wey. Mestre wey. Tiene un chaval ahí wey nada vez. Ah wey, el pinche zhankub este. Habas, que te agarra este wey y... No voy a caer Lo maté Lo maté Tengo, tengo, ¿cómo se llama el...? Ahí vienen los lobos El what, machi? Los lobos Ahí viene, ahí viene ¿Cómo le llaman, güey? El pack de lobos Un paquete que no sé cómo se diga en español Esa madre ¿Tenemos esta clama? ¿Quién nos está atropellando, no? El sericali, bueno El sericali Bueno, matar nueve... A ver... Aguanta, aguanta Uy Toma, me falta, aguanta, aguanta Míralo ¿Pues este se ha glitchado o qué? No te muevas, perro No te aprietas bien el botón, güey, no, no Corre, corre, corre Quieren... Quieren comerse al maldito mono que está allá Jajajajaj Ya, lo están comiendo, güey, bueno Ya está, ya muero Jajajaj Jajajaj Ahora que no se coman al chango Jajajaj Jajajaj Pues sí, güey, que estamos en el chango y valemos Ahí vienen los lobos, dijo Jajajaj 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 Mata al alfa, güey, los demás Corren, corren Corren Jajajaj Jajajaj sehrajaj Vienen el montón delencha el mundo, miren Jajajaj Ah, aquí va a cerrar este carro Acá está güey, acá está güey, le poncho una llanta guey, los ideas se baj世 No me voy a ver Le poncho una llanta No me voy a ver No me voy a ver No me voy a ver Un robocard Un robocard Máquina letal desplegada Eso, eso, mi hija Por eso Un lobo, los lobos Un lobo Un lobo Un lobo Un lobo Uy, acá está enmontonado El gente Mueren perros, mueren Allá hay una caja que hay que agarrar A ver que nos da Esto es mío Todo lo que hay aquí Espérate Ah, voy a ir una charla Ah, ya me corré yo Ahí se reí, ahí se reí Un lobo Finchicarro ¿Para qué tienes por acá? Raíble, Raíble, Raíble Cali, Raíble, Raíble Cali, video NINGES, aquí vienen todos los clubes otra vez Una knock, una knock, ahí va la... Ah, no la puedo tocar, ahí está ya Pero me chingue Ahí dejan los mancos Por arriba, al manco Todos, todos, todos calientes Revan al manco Ya va, ahí Manda Hay como 100 pero Ahorita me los quebro Yo vengo del Walking Dead Es que me vienen guando los motos Ya sale como 10 viertos de onda Mira, mira, se va arrastrando un cuerpecito Vale, ¿quién le pega? ¿Qué pasa? No, salpó Tengo la rodilla Y elunde Ejejiga Y elunde Attamár al Faf Tиц Cuidado Que paso Ahi vienen, ahi vienen, ahi vienen Ya va a quedar sin valor wey El analisis indica una concentracion de hostiles en la brecha Uh, los vamos Vamonos, vamonos, el super, el super Atras, atras, de los otros Estan adentro del circulo wey, están adentro No se quinta conmigo No se quinta conmigo wey No, ya los maté No, ya los maté el morro Pues si, que morro Se la rifé marito, me la rifé No se quinta conmigo wey No se quinta conmigo wey Escolta exitosa, estamos recibiendo los datos ahora Buen trabajo Entra aquí para que las armas chidotas Ya me lo me ajusta para el segundo nivel Cuesta creo quince mil el segundo Puntos adicionales Puntos adicionales Son cinco mil, quince mil Y treinta y un mil el último Pero aquí donde esta para hacerlo así chido wey No me lo tengo que cargar de ese ¿Aquí como has ido esa caja? ¿La caja mágica? ¿Qué es eso? Pues la, ah, yo pensaba que es eso Oye, hay una que te da un arma bien chida wey Esa caja mágica pero Como es random Puede que te gastes todo tu dinero y no te da ni madre A la mierda me lo llevo Un robo cut, un robo cut Un robo cut, un robo cut 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 Mira, ¿quién se metió a robar las cosas? El porr, ¿qué sabes así? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que te robaste las cosas No, no agarre nada Nomás me delicé pero no, no agarre nada Nomás me delicé, dice Agarraste todo el dinero wey Agarraste todo el dinero wey Ah, sí, bueno, eso ya no es mismo O esta, se le pucha hacia la computadora Y te da misiones chiquitas Por ejemplo Agarra multi kills lo más rápido Y así, ya cuando acabas Estas de al lado te dan un premio O, o te dice O, o te dice, no sé Dentro de una casa mata gente Y así, vete Get critical kills En la cholla En la cabeza O hasta acá están, mira Que arriba están todos O, es de que te vienen a buscar Y, y, tienes cinco minutos Para, a lo más que puedas Ahí está ya uno Ahí está ya uno Van a estar aquí adentro, acá Aquí adentro siempre hay muchos, mira No hace rato que me vine para acá, mi puta Sí Ahí está una cosa morada Oh, mira aquí está un De este wey, ¿cómo se llama? Es que no le hemos puesto A nombre a ese wey que Vuela, mira Un culo, o que sea Una Benje, mira Es el, es el, la Benje El del Iron Man Mira, y, mira Mira, y, mira Mira, y, mira, y, mira, y, mira Míralo, y, mira, y, mira, mira Me voy a matar Me voy a matar a mi pueblo Lo voy a dar con el War Machine Aguas tibes no me lo chingue todo lo que tienes mio nada 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 pinche rata wey nada mal yo me lo chingue yo le di con el war machine le va a hacer toda la vida a perro che culo hay un culo hay un culo vamos a lotear esta casita vale quita este maldito zombie hay el nartus bien es muy perro mal no pone con los zombies ya te veré en el pvp no peguen no peguen no peguen no peguen si son no peguen esta estoy muy contenta con los baños mira ah mira aquí está aquí está para hacerlo grande para hacerlo más poderoso esta dentro creo necesitas a wilby ahí está vamonos vamos Vámonos ¿Dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? No, no se ve Están, están, están Este vato Ya falta un minuto Que se acabe ese misión chiquito No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Mira que están las niñas gritando otra vez La bolita esa negra ¿Qué es? ¿Quién está aquí conmigo? ¿Quién está aquí conmigo? ¿Quién está aquí conmigo? ¿Quién está aquí conmigo? ¿Quién es el azul? ¿El calión está para allá? ¿Vamos con el calión? ¿O aquí estamos ya todos? ¿Quién está aquí conmigo? ¿ Sean? ¿La bolita otra vez apareció la bola? ¿Pero que tú estás bien lejos, no? ¿Y a una siesta que se escucha? No sé por dónde se fueron ustedes pero... Si de lo que me iban a van a llevar... ¡Ya se va a acabar su madre! Reward Station ¡Oh, mira! Alguien tiró un cohete Este es mío en Octus Me llame ese cohete, m***** Dame tu arma puedo, te lo cambio por el arma No, ni madre, ni madre Ni madre Ni madre Nivel 2 no hay No, ni madre 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 No, no, ni madre No, ni madre